ABC Canino, Dogo Argentino. ¿Qué tienen en común Eva Perón, Che Guevara y esta raza? Argentina tiene estatuas en honor a los tres. Creado para cazar jabalíes, este perro seguramente es el más musculoso de todo el mundo canino. Si el Dogo fuera una persona, sería Rocky. Es el Dogo Argentino. De contextura fuerte y sólida, sus antecedentes de peleas generan controversia. Está prohibido en muchos países, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda e Islandia. El Dogo llegó a los Estados Unidos en la década del 70. Es el único perro que proviene de Argentina. El Dogo es apreciado por su habilidad para recorrer los diferentes paisajes de este país. Pero cuando se trata de historia, ningún otro perrito tiene un árbol familiar tan extenso. En la década de 1920, Antonio Noris Martínez quería crear una raza versátil. Comenzó con el ya extinguido perro de pelea cordobés. Y le sumó genes de Pointer, Boxer, Grandanés, Bull Terrier, Bulldog, Lebrel Islandés, Dogo de Burdeos, Pastor de los Pirineos y Mastín Español. A Antonio Noris Martínez le llevó 25 años, pero finalmente logró un perro de aspecto majestuoso y poderoso. Si tienen la suerte de ver uno de estos hermosos perros, son fáciles de identificar. Solo observen el llamativo pelaje blanco. Se los creó blancos para verlos más fácilmente al salir de casa. La cola ancha y curva le da agilidad al Dogo cuando caza. Los piegues largos y elásticos del cuello, que cubren los músculos, protegen la garganta del Dogo cuando lucha con un animal salvaje. El Dogo tiene un arco dental único. Y tiene forma cuadrada en vez de redondeada. Los dientes delanteros del Dogo forman una línea recta, lo que le da más superficie de mordida, ya que apoya más dientes sobre su objetivo. Esto le permite sujetar con más fuerza a lo que atrapa. Antonio Noris Martínez creó un perro con una enorme fuerza y lealtad. Pero le pasó el legado a su nieto, el doctor Ulises Dandrea Noris. Ulises, su esposa Carolina y sus amigos, van seguido a la granja para asegurarse de que el sueño de su abuelo, una raza canina perfecta, siga cumpliéndose. Cuando hay Dogos en mi casa, me siento muy protegida. Y no es de extrañar. Un fatídico día de 2008, un Dogo llamado Morocho, les demostró que todos sus esfuerzos no habían sido en vano. Hace tres años, Jolly y Sophie, mi hija mayor, fueron hasta la higuera a buscar higos. A Jolly y Sophie les encantaba pasar tiempo bajo la higuera, y las dos sabían que los mejores higos están en las ramas más altas. En ese asiago día, sin pensarlo dos veces, Jolly trepó la higuera para buscar su fruta favorita. Pero encontró algo bastante más peligroso. Ella vio un puma. El puma, un león de montaña, es uno de los mayores predadores de Sudamérica. Pesa más de 80 kilos. Este cazador sigiloso podría haberlas matado fácilmente a las dos. Presa del miedo, Jolly intentó bajarse del árbol. Pero por la prisa, se resbaló y se cayó. El puma me asustó mucho y la Sophie me ayudó a pararme. Las niñas intentaron volver a la granja lo más rápido que pudieron, pero el puma la seguía. Por suerte, no estaban solas. A su lado estaba su guardián de 40 kilos e instinto protector, su leal Dogo Morocho. Morocho comenzó a pelear con el puma. El padre de Jolly, Tomás, escuchó gritar a las niñas y fue corriendo a investigar. Pensando que era algún otro bicho, puede ser una víbora. Por eso tuve... A medida que se acercaba, Tomás notó que no era una serpiente. Y cuando llegó, vio a Morocho. Milagrosamente todavía estaba vivo, pero bastante herido. Y fue entonces que Tomás vio un puma muerto a unos metros de distancia. Tomás recogió a Morocho y lo llevó a la granja. Lo cuidó durante 10 días hasta que se recuperó. Después del ataque, Morocho se convirtió en héroe aquí. Si no fuera por Morocho, estaríamos heridas. Morocho tiene un lugar especial en nuestros corazones, por ser nuestro protector. Gracias, Morocho. Gracias a su increíble fuerza, Morocho y las niñas siguen con vida. La familia estará por siempre agradecida de tener a Morocho en su granja. El dogo necesita un ámbito con mucho espacio para correr. Necesitan actividad para estar estimulados. Es un perro intenso. Este perro fue criado para proteger a las familias y cazar jabalíes. El pelaje del dogo debería ser suave al tacto. Un cepillado una vez por semana es suficiente para mantener atractivo su manto blanco y corto. Es bastante práctico para cuidar, pero recuerden que el dogo es una de las razas de pelaje corto que probablemente les deje pelos blancos muy pequeños en toda la ropa y todos los muebles. Necesitarán una aspiradora muy potente para quitarlos. El dogo no suele tener los problemas de salud típicos de las razas grandes, pero presten atención. Los dogos, al igual que los dálmatas, son propensos a sufrir sordera relacionada con el pigmento. Es causada por una anomalía hereditaria. El 10% de estos perros son sordos, y en general es el caso de muchos perros blancos. Esto se debe a que hay una asociación entre la falta de pigmento y la sordera. La melanina es necesaria durante el desarrollo de los nervios para poblar adecuadamente al oído. Si no están las células de pigmentación, los nervios no siguen su curso y se desarrolla la sordera nerviosa. Los dogos pueden ser adiestrados, pero necesitan mucho ejercicio y estimulación mental para desarrollarse bien. Los dogos argentinos son decididos y tienen mucha voluntad, así que ustedes tienen que ser más decididos y tener más voluntad que ellos. Aunque el dogo puede ser un gran perro de familia. Al dogo le suele gustar el clima cálido y necesita espacios amplios para explorar. En general es saludable, pero sufre de sordera. Solo necesita ser cepillado una vez por semana. El adiestramiento temprano y frecuencia es esencial. El dogo es ideal para una familia con experiencia. El dogo es ideal para una familia con experiencia.